...porque exponen los vidrios de la farmacia... ...más que más del banco también... ...y se desdota el tabón ahí... ...no va a haber más de la neta... ...no, no, no... ...sucede... 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 ...ah, no sabía... ...ya saben... ...si vuelvo a subir y los veo patinando ahí... ...o está aventándose ahí... ...le voy a llamar a mi francia y les van a decomisar sus patinetas... ...si... ...no saben... ...porque acaban de... ...y mirar ya como tienen ahí de... ...de... ...de... ...no sabían... ...que... ...salió uno, ¿no? ...no sabía... 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!